Compré un carro y mi esposa Grecia no quiere que monte a mi madre en el puesto de adelante y no podrás creer todo lo que pasó al final. Ay, Dios mío, ya yo estoy cansado de tanto andar en esta bicicleta y para remate ahora se me espichó. Permite, padre amado, que a mí me aprueben ese crédito para el carro. Ay, papá, ¿qué te pasó? Porque vienes con esa bicicleta y es pichada. Ay, hija, es que esta bicicleta nuevamente se me dañó, pero yo no pierdo la fe de que pronto tendré un carro. Ay, papá, yo sé que Dios te va a permitir que te aprueben el crédito del carro porque él sabe que lo necesitamos. Ay, sí, hija, sí será. Aló. ¿Sí? ¿Con él habla? ¿Cómo va a ser posible que me aprobaron el crédito para mi carro? ¡Sara, hija! ¿Qué pasó, papá? Sara, imagínate que tanto pedirle a Dios, ya por fin me van a entregar el carro. Ay, papá, qué emoción, gracias a Dios te dieron el crédito del carro. Ay, sí, hija, y ahora voy a llamar a tu abuelita para darle la gran noticia. Papá, yo pienso que primero le debes avisar a mi mamá que antes que mi abuela, porque después ella se puede enojar. Ajá, Sara, ¿y por qué Grecia se tiene que molestar? Si primero está mi madre, y así que yo la voy a llamar, le guste a ella o no. Aló, mamá. Aló, hijo. Imagínate que te traigo una excelente noticia. Ay, sí, hijo, cuéntame, ¿cuál es la buena noticia que me tienes? Me aprobaron el crédito del carro, ya hoy me lo entregan y quiero que te vengas para acá para disfrutarlo. Ay, sí, hijo, estoy emocionada, qué buena noticia, en la tarde voy a disfrutar contigo. Mamá, mamá, imagínate lo que hizo mi papá. Vino y le aprobaron el crédito del carro, y le avisó primero a mi abuela antes que a ti. ¿Cómo así, Sara? Que a Jesús le aprobaron el crédito del carro y primero le avisó a la mamá antes de que a mí. Es así, no se la voy a perdonar. No va a ser posible que Jesús haya hecho eso. Primero somos las mujeres, hasta que las madres. Oye, Jesús, ¿entonces es cierto lo que me está diciendo Sara? ¿Qué pasó, Grecia? ¿Qué fue lo que te dijo Sara? Jesús, ¿cómo es posible que te hayan aprobado el crédito del carro y en vez de decirme a mí primero que ahorita fue a llamar a tu mamá a darle la noticia? Grecia, la verdad es que yo no le veo nada de malo que yo haya llamado a mi madre antes que a ti. Pues sí, Jesús, déjame decirte que estuvo mal hecho, porque la que comparte la vida contigo todos los días aquí soy yo, no tu mamá. Por ende, todo lo que pasa aquí me tengo que enterar yo primero. Mira, Grecia, ¿tú crees que yo soy como esos otros hijos que prefieren más a su mujer que a su propia madre? Lo siento por ti, y para que sepas, ya ella debe venir en camino, porque yo voy a buscar mi carro. O sea, Jesús, que te vas a buscar el carro y ni siquiera me vas a llevar para ser yo la primera persona que lo estrene. ¿Sabes qué, Grecia? Lo siento por ti. Sí, la primera persona va a ser mi mamá, porque esa actitud que tú tienes no me gusta. La verdad es que yo no entiendo por qué mi esposa Grecia se pone brava, si ella debe saber que el amor por una madre es infinito. Yo siempre había soñado con tener un carro y también me prometí que la primera que montaría era mi madre. Ay, qué emoción, ya quiero verle el carro a mi hijo. Guau, esta es la camionita. Gracias, Dios mío. Qué bonita. Qué emoción tan grande tengo. Vengo a felicitar a mi hijo por ese carro tan bonito que compró. Hijo, ya llegó tu madre. Ves y ábrele, porque va a tumbar la puerta. Madre, te estaba esperando. Vamos a darte un paseo en mi nuevo carro. Sí, hijo, vamos a dar paseo. Vamos, madre. Ella no está de acuerdo con esto. Ay, ven, madrecita, para que te subas en el puesto para adelante, para que vayas cómoda. Bueno, Jesús, si tú no fuiste conforme con decirle primero a tu mamá, sino que ahora también me la vienes a enganchar a ella y aquí en el puesto de adelante, que este es mi puesto. Grecia, ¿sabes qué te voy a decir? Primero está mi madre. Ella fue la que me pagó todos mis estudios, con lo que pude hoy día trabajar y comprar este carro. Olvídate. Yo voy a preferirte a ti que a ella. Ah, bueno, Jesús, con que así están las cosas. Pues entonces quédate con tu madre, porque yo me voy. Y siempre trata de chantajearme de esta manera. Madrecita, no te preocupes. Déjala que ella se vaya. Mujeres hay en cualquier momento y más cuando uno está adquiriendo cosas materiales. Así que tú siempre vas a ser mi prioridad, mamá. Ay, hijo, yo no quiero que tú tengas problemas con Grecia. Yo me bajo. Mamá, yo lo siento, pero usted no se va a bajar. Si Grecia se quiere ir, que se vaya. Pero primero está usted. Esto es una reflexión dramatizada de casos que suceden a diario en muchos hogares. ¿Será que como hijo hice lo correcto en darle la prioridad a mi madre o debí dársela a mi esposa Grecia?